El perdón y la relación santa ¿Cómo llevar las fantasías ante la verdad cada quien nos va buscando? Leemos y yo voy interrumpiendo y pueden hacer preguntas y vamos Es desmenuzando lo que dice el texto del curso pero vamos trabajando a medida que leemos Ahí interese con los ejercicios más adelante Todos vamos a leer, pues yo empezaré esta primera parte Capítulo 17, el perdón y la relación santa ¿Cómo llevar las fantasías ante la verdad? La traición que el Hijo de Dios cree haber cometido Sólo tuvo lugar en ilusiones Y todos sus pecados no son sino el producto de su propia imaginación Su realidad es eternamente inmaculada El Hijo de Dios no necesita ser perdonado Sino despertado En sus sueños se ha traicionado a sí mismo A sus hermanos y a Dios Mas lo que tiene lugar en sueños no tiene lugar realmente Es imposible convencer al que sueña de que esto es así Pues los sueños son lo que son Debido a la ilusión de que son reales Solo es una ilusión de que son reales los sueños De noche uno sueña y cree que lo persiguen, que lo van a matar Que tiene placer Todo es un sueño Y cuando despertemos de este sueño También vamos a ver que todo esto era falso Por eso es que todas las cosas aquí desaparecen Los cuerpos desaparecen Desaparece el dolor, el sufrimiento No hay mal que dure 100 años Ni cuerpo que lo resista, dice el Hijo Es que todo aquí es pasajero Pero cuando cobremos conciencia Despertemos de que todo es pasajero Ya nos vamos a entretener en el dolor En el sufrimiento En la separación Y esa traición que nos hicimos a nosotros mismos Es la que vemos en el hermano Me traicionaron Yo fui el que me traicionó Traicioné al Hijo de Dios Solo al despertar Se libera uno completamente de ellos Pues solo entonces Resulta perfectamente evidente el hecho De que no afectaron en modo alguno la realidad Y de que no la han cambiado Las fantasías cambian la realidad Ese es su propósito En realidad no lo pueden hacer Pero si pueden hacer Hacerlo en la mente Que quiere que la realidad sea diferente Entonces un hermano o hermana Con el cual nos relacionamos Según mi ilusión Parece que me está traicionando Me es infiel Me maltrata No me valora Pero todo eso es en ilusión No es la verdad No es el Hijo de Dios Es mi hermano o mi hermana Quien está pecando Obrado contra mí Es solo mi ilusión Y yo le estoy asignando Un papel que debe cumplir para mí Un rol Para yo seguir creyendo en la culpa Y seguir creyendo en la ilusión Y en la separación Realmente nadie es culpable De lo que me acontece Todo lo fabrico yo Lo sueño yo Y se me da tal como lo pido Tu deseo de cambiar La realidad es Por lo tanto Lo único que es temible ¿Ves? Ahorita lo veo con más conciencia Ese pedacito Que temo Es a mi deseo De cambiar la realidad A mi deseo De seguir queriendo Que Venezuela Es un lugar inseguro Donde hay corrupción Donde hay maltrato Donde hay ladrones Donde no se puede vivir Porque todo está caro Es mi ilusión Tengo miedo A lo que yo inventé Yo inventé las colas Para comprarlas Las que hacé Es mi invención ¿A qué tengo que renunciar? A lo que yo inventé Y eso Es lo que Tenemos miedo De renunciar a ello Claro Lo que da miedo Es mi propia invención ¿Qué voy a descubrir? ¿En qué momento lo inventé? ¿En qué momento Tomé una decisión Que me hizo creer Que la gente es mala Que la gente es perversa Que yo estoy expuesto A las brujerías Que me van a hacer los demás Que tengo enemigos ocultos Todo es mi invención De las partes Más difíciles De entender La más difícil De abolir De la mente Del Hijo de Dios La creencia De que Dios Es castigador El temor a Dios También es una ilusión La idea Del Dios castigador Pues al desear Que la realidad Cambie Crees Que tu deseo Se ha cumplido ¿Por qué yo no veo La inocencia de William La santidad La pureza? ¿Por qué decidí Otra cosa? Equivocadamente Pero la decidí Y a lo que temo Que me muestre Aquelín Es a lo que yo inventé Porque cree Que las mujeres Son perversas Son malas Nos maltratan Nos pegan Pero todo fue Mi fabricación Yo tengo que Deshacer esa fabricación Pero como el ego Se perpetúa En el tiempo A través de esa fabricación Él no va a dar La fórmula Para deshacerlo Lo hace el Espíritu Santo Por eso el trabajo Del Espíritu Santo No hay otro Que pueda deshacer Mi ilusión En la ilusión De Jesucristo Se le presentaban Prostitutas Y los tirapiedras Y el muerto No estaba exento De lo que ya fabricó Como humano Pero Con el Espíritu Santo Que era su guía Que le dio la visión De Cristo Deshizo Adentro Toda esa información Errónea Y veía el milagro Veía la verdad Del hermano ¿Cómo que no puede ver? ¿Cómo que no puede Caminar? ¿Cómo que? Pero el primer intento Era una ilusión Pero pudo ver la verdad Y nosotros Nos vamos a convertir En Cristo El crucifijo El Jesús crucificado No es el Cristo Es un cuerpo crucificado El Cristo es más allá Cuando dice Me regalaron a un Cristo Se imagina Los crucificados El Cristo Es el ser Que nos une a todos nosotros En cierto sentido Esta extraña perspectiva Da testimonio De tu poder O sea Fíjate que Creamos eso Y lo fabricamos Así seremos de poderosos Esa ilusión Nos demuestra Que somos poderosos Y inventó un cuento De un asesinato Y ve Y ve un robo Y ve un atraco Y todas las locuras Que se nos ocurren Las inventamos En mi mente Que está todo lo que En Venezuela dice La corrupción Todo está Y casi seré de poderosos Puedo fabricar otra cosa Puedo crear otra cosa Con ese poder Por ahora estoy entretenido En la soledad En las consecuencias Y cuando hablan Que es el colectivo Que fue el que fabricó O sea A mí no me tengo que conectar Con ese colectivo Si no soy yo O sea Por ejemplo Venezuela Todo el colectivo Eres tu mismo Toda la sociedad Eres tu misma Todos los negros Del mundo Eres tu mismo Todo el blanco Eres tu mismo Todos los chinos Del mundo Eres tu mismo Hitler Eres tu mismo Y todos los judíos Eres tu mismo Cuando vamos a salvar Al mundo Es de nosotros mismos Yo tengo que salvar A Hitler De mí Del juicio que le tengo Tengo que salvar Las víctimas Del holocausto De mí mismo Tengo que salvar Estados Unidos De la bomba atómica De mí mismo Y a los japoneses De mí mismo Jesucristo Nos salvó de él No nos sentimos salvados Porque creíamos Que era un algo Que hizo Que nosotros Nos vamos a transformar En otra cosa No Él se liberó Porque fue liberando Uno a uno A sus hermanos Y el que fue Subiendo la escalerita Fue el hermano Si no salvó De su juicio Y se fue Flufluo Hagámoslo Como lo hizo él Entrenó su mente Claro que entrenó Su mente Más cuando lo distorsionan Hablando del poder Y lo utilizas En favor del mal Entre comillas Haces también Que sea algo Irreal para ti El poder No puedes ser Refiel a dos amos Que te piden Cosas contradictorias Lo que uses En beneficio De las fantasías Se lo niegas A la verdad Más lo que le entregas A la verdad Para que ésta Lo use En tu beneficio Se encuentra Salvo De las fantasías Este es parte Del trabajo Del curso de milagros Llevar las fantasías A la verdad Aquello que yo creí Muchos aquí Vieron El trabajo La otra vez Que se le llevaba Lo que nosotros Conseguíamos Más allá Como causa De los efectos Indesiales Que experimentamos Lo llevábamos Ante la verdad Ante el Espíritu Santo Ante su expiación Para que lo deshiciera Y el resultado De la paz Llevar todas nuestras Ilusiones Ante la verdad No era verdad No era yo Me dejé engañar Cuando ese doble Personaje Que manejamos Que nos encanta En la exposición De Sergio Cuando Él ve Aquí hay otra Que hizo Helen Chum Habrá otra cosa Más allá Y agarra aquello Y lo echa en la verdad Queda solamente La luz Queda solamente La paz Que es lo que se experimenta Cuando no Termina una psicoterapia Cuando Cuando entiende Que era una ilusión La enfermedad Que era una ilusión El dolor Que era una ilusión La separación Como dos seres Que cuando yo los conocí Pareciera que no había Remedio Más en esa relación Hoy están juntos Y quieren una relación santa Porque lo otro Fue una fantasía ¿Qué era esa persona? Quien está Una fantasía Más hasta hoy En su fantasía Que una fantasía Dolorosa Bueno Fantasía Pero pasará Va a pasar Y hay que llevar la fantasía Entre la verdad Porque no es Nuestro estado natural Estar sin paz ¿Qué es lo que se experimenta